Música Vamos a ver que acá está la lomba, acá está la alegría, acá está la vida Vamos a inyectar de vida, vamos a inyectar a la gente cosas positivas Obviamente con la noticia usted tiene que estar informado Pero por eso, métale conciencia, métale pensamiento, métale amor Y ponga la palanca hasta el fondo Usted es el conductor de este vehículo llamado Subida Así que, coge el timón y llévelo a la dirección que usted elija Buenos días, buenos días Escodor, buenos días mi gente linda Hoy arribamos, gracias a Dios ¡Es viernes! Y con esta garganta que ya no hay más Hoy 7 de febrero Con esta música que el lunes se está poniéndose a la fila Como que si quiere que alguien lo contrate por ahí Para la fiesta de carnaval O algún cumpleañero por ahí que tenga un billetito suelto Así que es un besito para todos Que tengan un excelente fin de semana Y un excelente viernes ¡Por fin se vuelve a viernes! ¡Revántate cuerpo bajo! Y hablando de cuerpo bajo, pero ella no es un cuerpo bajo Ella es un cuerpo 100% pila Eso ¿Quién quiere ir a mi cita? ¡Bombón! ¡Qué gusto verte! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es viernes! ¡Así es! ¡Claro! ¡Cada día los viernes los quiero más! ¡Por supuesto! ¡Ya somos dos! ¡Con esta levantadera! ¡Chócala! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Yo también! ¡Esta levantadera! ¡Tres de la mañana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué se me queda! ¡Qué se me va a quedar olvidado! Madre querida Pero lo hacemos con gusto Con alegría Por tratarse de ustedes ¡Esta adrenalina! ¡Vaya! A ver Querida lunita La gente quiere informarse Claro Como nunca quieren estar pila ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en nuestro ambiente natural? ¿Con nuestra gente? ¿Qué pasa? Los titulares ¡Adelante! Para que usted esté pila ¡Perfecto! Así que vamos Vamos Esto es dos cucharadas de caldo Y manda a la presa Hoy la bomba ha venido muy Para ser un viernes Pero de todas maneras Así es la vida 5 con 48 5 con 48 5 de la mina con 48 minutos Vamos Chiquilín Vamos Chiquilín Aquí, aquí, allá Bueno Y las cámaras están pilas acá Cámara de seguridad Grabó el momento Cuando dos sujetos en moto Asaltan a dos ciudadanos Frente a un menor de edad Así están las cosas, señores Y bueno Tras los constantes robos Un equipo de la noticia Acompañado por el Guir Recorrió el Golfo de Guayaquil Donde se constató Que en horas de la mañana Las embarcaciones No cuentan con patrullaje fluvial O sea Nay, nay, nay Atención Atención Póngale cuidado esta información Por falta de denunciantes Liberan a un sujeto Acusado De robar accesorios Así están las cosas Y efectivos del ejército Y de la policía Destruyeron Escuche Destruyeron Una plantación De droga Ya estamos sembrando Ya estamos preparando Hemos subido Así Esto es Allí en el Coca Y un laboratorio De refinamiento De pasta Base De cocaína En sucumbíos Estamos subiendo De categoría Ay Pero para lo malo Pero yo sé Que los buenos Estamos ahí Para decirle no A todas estas cosas Que nos hacen mucho daño Milicita Usted tiene La frase histórica O el pensamiento del día Bueno, sí Básicamente el pensamiento Del día de hoy Que dice así Si amas la vida No pierdas el tiempo Porque El tiempo Es de lo que está Hecha la vida Así es Cada día Cada minuto Cada segundo Hay que aprovecharlo Con toda la potencialidad Que el Todopoderoso Nos ha dado A cada uno de nosotros Con nuestras fortalezas Con esos talentos Que solamente Él es capaz de darnos No desaprovechemos El tiempo No lo perdamos Inútilmente Gánale tiempo Al tiempo Así es Pidiéndole A Todopoderoso Que te dé Esa sabiduría Para poder Tomar Las decisiones Correctas Y aprovechar Cada minuto De tu vida Aquello es esencial Nunca lo olvides Mayra Tiene enseguida El detalle De las informaciones Adelante Gracias 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 a mi Luisa Y sí Y yo complemento Con un pedacito Todo tal vez Se puede recuperar Pero el tiempo Jamás El tiempo Que se va Nunca más Volverá A ver Cinco de la mañana Con cincuenta minutos Cinco con cincuenta minutos Un abrazo Para todos Y que tengan Un excelente inicio De este viernes Bueno y las cámaras Están ahí Para complementar Esta desesperación De la ciudadanía Una cámara de seguridad Grabó Escuchen bien Grabó El momento Cuando Dos sujetos En moto Asaltan a dos ciudadanos En el sur De Guayaquil Todo esto ocurrió Frente Desgraciadamente A un menor de edad Veamos Observe Muy bien este video Dos sujetos Una moto Atracan A dos ciudadanos En el sector De la saiba En Guayaquil Uno de los perjudicados Utiliza muletas Los antisociales No respetaron Ni siquiera Que tenía Un problema físico La víctima Para quitarles Lo que más pudieron Habían hecho transbordo En el parque de la esquina Habían hecho transbordo De un carro nero Se ve Y me vinieron Me apuntaron Yo pensaba Que me iban a robar el bolso Pero en el estado Que yo estoy Yo estoy operado Y yo lo menos Dame 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 lo que tenga Le digo Llévatelo Se me lleva el celular Y la cartera Yo le digo ¿Sabes qué? Dame los papeles Llévate la cartera No me interesa Te caigo y te mato Sin embargo En la escena También hay una mujer Con su pequeño hijo Los cuales también son atracados La que saltaron fue a mi hija Estaba parada aquí Pasa un carro negro Se estaciona allá Atrás del carro Hiba una moto Se baja del carro un tipo Y se embarca en la moto Y asaltaron a mi hija Y un amigo que estaba ahí al punto El hecho se dio en cuestión de segundos Sin embargo El auto negro Al que hacen referencia A los perjudicados Constantemente Ronda la zona La policía investiga el caso Ya se comunicó Se pudo visualizar también los videos Y ya se está coordinado Con las unidades especiales De Cipro Bag Y todos los medios Que uno necesita aquí Para poder movilizar Lo que es la investigación De aquí De ese tipo de inconvenientes Que se ha habido Los videos son analizados Por parte de las autoridades De seguridad Sin embargo Este tipo de hechos delictivos Se han repetido constantemente Durante las últimas semanas En este punto Del sur de la ciudad Aproximadamente Cada 48 horas Se puede decir Cada dos días Roba Yo como morador Romaron al vecino Romaron a la señorita Palestina Es a cualquier hora Por ello Ahora se despliegan Más elementos policiales En el lugar Primeras hipótesis Apuntarían a que se trataría De una banda Que opera en el sector Informó Julio César Saúl Bueno Ahí están Mira esas imágenes Que dan cuenta De la inseguridad Que se vive En ese sector Pero afortunadamente Está la policía nacional Y a propósito Del trabajo Que realiza Los efectivos De la policía Yo quiero contarte Ahora Y a ustedes Amables televidentes Que la policía Detuvo a dos personas Por tenencia De arma de fuego Esto en el sector De la isla Trinitaria Al sur de Hueyequil Entre los aprendidos Hay un menor de edad Quien confesó Que se dedicaba Junto con otros Compinches Al robo A transeuntes Veamos Agentes De la policía Nacional Cumplían con su ronda De rutina A fin de controlar El accionar Delictivo En la zona De la Trinitaria Norte De pronto Notaron el paso De dos personas Quienes actuaron De forma sospechosa En el instante Que se dieron cuenta Del patrullero Así fue como Los uniformados Decidieron acercarse Para requisarlos Antes de eso Nos percatamos Que el sujeto Mayor de edad Entrega Un objeto Al otro sujeto Que es menor de edad El menor de edad Ante nuestra presencia Arroja el arma de fuego Inmediatamente Procedimos A la prensión Y a verificar El tipo de La tipo de situación Que nos encontramos En ese momento En poder de los implicados Se encontró evidencia suficiente Para considerarlos Como peligrosos Para la sociedad Un revólver Con tres cartuchos Sin percutar Se encontró Pero fue el menor de edad Quien detalló A los agentes A que se estaban dedicando Y para que utilizaban El arma que portaban En su poder Y tras esa confesión Fueron inmediatamente Puestos a órdenes De la autoridad Competente Efectivamente Por versiones De menor de edad Manifiesta que Minutos antes Habían venido cometiendo Diferente tipo De robos Más enfocados A robos de celulares En el sector Informó José Morales Mira tú mi querida Luisa Cómo está la inseguridad Se campea Por todas las esquinas Por todos los sectores Ya no hay espacio Que no La delincuencia No haya tocado Ni haya ingresado Si hacemos un estudio Hacemos un análisis O un recorrido De toda la La inseguridad Que se vive Y la sensación Esa sensación Que te taladra Los sentidos Y el estómago Te lo parte De saber que Estás desprotegida Con una policía Que hace su trabajo Pero desgraciadamente Lastimosamente La delincuencia Nos ha ganado terreno Nos ha ganado terreno Escuchen bien Nos han ganado terreno Pero no han ganado La batalla Porque habemos Gente buena Que quiere vivir en paz Quiere la paz Mírete señor Estos tipos de las motos No perdonaron Que estaba menor de edad Igual le entran a robo No hay respeto Ese respeto Esa agresividad Es la que nos fastidia Nos molesta Y el no saber El no poder reaccionar Porque si tú Como víctima Tienes un arma por ahí Tienes algún cuchillito Y te defiendes Tú vas preso El delincuente Tiene las de ganar Desgraciadamente Con estas leyes permisivas No nos deja más que Alzar los brazos Y llévate todo Otra cosa que a mí Me preocupa muchísimo Y de acuerdo A lo que escuchábamos En la segunda nota periodística Es la cada vez Y mayor Y más recurrente Participación De menores de edad En actos delictivos Y eso me lleva A colegir Y a profundizar Y a invitar A nuestra teleaudiencia A reflexionar Sobre qué está pasando En el seno De nuestras familias Y de nuestros hogares Falta comunicación Se han perdido Los más esenciales Y principales valores El respeto El diálogo El acompañamiento De padres y madres De familia A nuestros hijos No seamos No seamos tan confiados Muchas veces Por dedicarnos Ya sea de lleno A nuestro trabajo O a nuestros compromisos O a nuestras actividades O al teléfono O a las redes Descuidamos El patrimonio Más grande Que tenemos Aquello que Dios Nos dio Y que debemos De cuidar Con mucho celo Y con mucho cuidado La vida De nuestros hijos ¿Qué hijos Vamos a dejarle Aquí a la tierra A nuestro país A nuestra sociedad? ¿Qué clase de hijos Estamos criando Informando Que mientras nosotros Nos dedicamos De lleno A trabajar Los olvidamos Y ellos Empiezan A salir De sus casas A unirse Con malas juntas Y terminan Desafortunadamente Envueltos En este mundo De la delincuencia De las drogas Delintiendo Tan jóvenes Niños Y adolescentes Y luego Llegamos a casa ¿Qué fue mijito? ¿Cómo estás? Pero no dialogamos No conversamos Con ellos No les hacemos Ese acompañamiento No los llevamos Al colegio No los vamos A recoger No buscamos Un espacio Para sentarnos Con ellos Y compartir Para alborzar juntos Para cenar juntos Para ayudarles En las tareas No Los hemos dejado Al abandono Por dedicarnos A ir a hacer El dinero Si Es importante Pero no lo es todo Lo primero La base La base Es la comunicación Y el acompañamiento De nuestros hijos Para que luego No lamentemos El verlos en una cárcel O el verlos muertos O pasar la vergüenza Y la tristeza Y el dolor De verlos sumidos En el mundo de las drogas O de verlos sumidos En el AMPA En el delito No Es nuestra responsabilidad Cuidemos De aquello que Dios Nos dio Mayra Que son nuestros hijos Para que no terminen En vueltos En ese mundo Así es Luisa Tú estás hablando Y llevando el mensaje Como madre Como ciudadana Y yo considero Y me uno A tu clamor A tu súplica De que la responsabilidad No solamente es del Estado No solamente es de la policía No solamente es de las autoridades Que están designadas O destinadas A prever la seguridad Del ciudadano Nosotros como padres También somos copartícipes Somos parte Del crecimiento Y parte De las buenas Relaciones Que pueden existir En nuestro círculo familiar Usted como padre Se ha atrevido A entrar al cuarto De su hijo Le pregunta A usted señora Y usted padre De familia Que dice Yo a mi hijo Le compré El último teléfono De moda Yo a mi hijo Le compré La ropa Que estaba En el último De la moda Pero eso no es todo Hay hijos Que están más solos Están rodeados Y están más solos Cada día Porque nosotros Como padres Disculpe Lo digo Yo también me incluyo Hemos fallado A veces Como padres Nos hemos dejado Dominar de los hijos Y aquí estamos Lamentándonos Seguen punto De la mañana Seguen punto De la mañana Hora de saludar Nuevamente A nuestros televidentes Gracias Gracias Buenos días Sean bienvenidos A este día especial Un día viernes De parte Del despertar De la noticia Bienvenidos Muy contentos Efectivamente De acompañarlos Como cada mañana A lo largo De esta semana Junto a Mayra Montaño Y todo el equipo De RTS Y del despertar De la noticia Informándoles Entreteniéndolos Orientándolos Y por qué no Compartiendo parte De nuestras vivencias Que también son vuestras También somos padres De familia También nos preocupa Cuando algún familiar Nuestro Vea Se va desviando Por el mal camino Y decimos Hey Conversemos Unamos Somos una familia Si nosotros mismos No velamos Por nuestra integridad Por el bienestar De los nuestros ¿Quién lo va a hacer? Hay que comenzar Por casa Y predicar Con el ejemplo Mayra Así es Nosotros también Sufrimos Los embates De la delincuencia 6 con 1 6 con 1 6 con 1 Vamos Cuacharaco Ocioso Levántate Cuervo Vamos Y el cuerpo Rico Caribeño Y chachachá Lo sabe Hacer rato Tenemos más información Más información Y queremos compartirla Con nuestros televidentes Bueno Más de 100 personas Denunciaron Ser víctimas De una estafa Por parte de una mujer Quienes pedían dinero A cambio de ofrecerles Un trabajo En un hospital Una clínica O una empresa De limpieza Vean esto Esta estafa Se llevó a cabo En la capital Manavita Porto Viejo Los detalles Enseguida Hasta los exteriores De la policía Judicial De Porto Viejo Se concentraron Un grupo De personas Quienes afirmaron Haber sido estafados Por una mujer Quienes ofrecía Un puesto de trabajo A cambio De una suma De dinero Si usted quería Si usted tenía Un amigo Desempleado Uno podía Recomendarlo Para poder Entrar a trabajar Y así mismo Usted sabe Como estamos En este momento No hay trabajo Entonces yo me decidí Y arreglé Mi carpeta Y di 70 dólares Y prestándolos Porque en realidad No los tengo Yo caí con 160 dólares Con 80 cada uno Un yerno Y un hijo ¿Qué les decían? ¿Qué les prometían? Prometían trabajo En los hospitales Como dice la señora Con turno de 8 horas O turno de 12 horas La mujer responde A los nombres De Mariu Xisek De 38 años De año Ella les había dicho Que laboraba Como supervisora En un hospital público De la capital Manavita Nosotros que Hemos estado buscando trabajo Y a la noche A la mañana No lo vean En esta fase Tan feo Porque es como dice La mayoría de gente Nosotros no somos Personas que tenemos Ingresos Que hay gente También chicas Muy jóvenes Y ellas han prestado Para poder entrar A trabajar No es justo Esa mujer se merece No solamente 10 años Si quiere unos 25 años Por robo Ya es la segunda vez Que va a presa Tras colocar la denuncia Se conoció Que la mujer Venía operando Desde el mes De noviembre Del año pasado La policía Llanó su domicilio Y logró Su capturado 100 a 130 perjudicados Un aproximado De 50 O 80 dólares Estamos hablando De más de 5 mil dólares Sí Más o menos Aproximadamente Tenemos algunas Evidencias Documentación Que le podrían Vincular a esta persona Con este tipo De presunto delito Estos trabajos La mujer Los venía ofreciendo A través de redes sociales Les solicitaban Que se realicen Vacunas Que se pongan Vacunas Que van a entrar Ya a trabajar Que está ya predispuesto Les pedían Las carpetas Con sus hojas de vida Entregaban Todos los documentos Y justamente Con el pasar del tiempo Se daban cuenta Que no Era realidad Lo que le estaban ofreciendo La implicada Permanece Tras las ovejas Y todas las evidencias Serán entregadas A las autoridades judiciales Informó Carlos Julio Gurumendi ¿Ya vio? Media vaca Se hizo Se hizo ese billete Media vaca O vaca entera Ahí está Una de las mujeres De las que estábamos hablando Con fallas Los hijos De estas personas Van a ver ese mal ejemplo Entucando a la gente Que está desesperada Valiéndose De la desesperación Por falta de trabajo Que todos sabemos Que existe En nuestra población La señora Ahí va a estar A prestar plata Para salir Un trabajito Ahora el que tenga Un trabajo Es una bendición De Dios Entonces Por eso la gente Se desespera Y caen las garras Desgraciadamente De tanto fascineroso De tanto atrasapueblo Que quiere sacar provecho De la desesperación De la gente pobre Sobre todo De la gente pobre Que cae en esta tentación Entraña sin duda Una problemática social Muy profunda De la que adolece Nuestro país Desafortunadamente Como bien lo decías Y aunque Se realizan Esfuerzos titánicos Para poder llegar Con empleo Empleo digno Para las familias Aún La asamblea Está a la espera De esa reforma laboral Que permita Poder llegar Con nuevas plazas De trabajo Alrededor de 5 millones De ecuatorianos Que están Sin empleo En el Ecuador Y aquellos Lamentablemente Como estos 100 Se convierten En víctimas De estafadores Que aprovechándose De la necesidad Como bien lo decías Mayra De personas Que no tienen Como llevar el pan Van a su casa Con dignidad Con un salario Digno Se ven Precisadas A depositar Su confianza Y caen Ingenuamente En las garras De estos Malos ecuatorianos Como esta mala mujer Que engañando Engatusando Envolviendo Mintiéndole A la gente Vean Les dice Preste acá 100 dólares 160 170 70 80 Que aquí le va a salir El puesto de trabajo Y las pobres personas Se quedan esperando El sueño eterno Y resulta que el trabajo No llega nunca Y pierden Sus pocos recursos Y se ponen Hasta la vacuna Imagínate Lo mandan a vacunar Chiquilín Ya te vacunaste Contra desempleo Tiene que vacunarte Aquí mi amigo Dice que tiene Cinco vacunas Para ponerle Una a la mujer Una al yerno Entenado no tiene Al entenado El entenado Es la primera Chiquilín Ya tiene Cinco vacunas Así que Nos reímos Pero no es porque Nos reímos De las gracias De los demás Nos reímos Porque vemos Que la gente La viveza criolla Hasta donde les llega Hay algunos Que los mandan A hacer ejercicio Tienen que estar en forma Imagínate Métete a hacer ejercicio Ándate a los Ignacio Por eso se ponen Así A ti te mandaron No Come poco Porque ya necesitan Cuerpos fitness Tipo modelos Ah Pura proteína Pura proteína Bueno Nos vamos a los cumpleaños Alguien está Me encanta Con bastante proteína Son los cumpleaños Eso 6 con 7 6 con 7 Benjamín Barzola Está cumpliendo Un año De vida Don Benjam Ahí está el niño Benjamín Barzola Que vive Cumpleañero Que viva Benji Felicidades Que rompa la piñata Maelito Montesioca Y este añito Desde Río Bamba Una tierra linda Río Bamba Preciosa Río Bamba Yo estuve por allá Por Guano Que lindo Precioso Río Bamba Lindo Tiene una astronomía Riquísima La leche De la vaca A la boca De verdad Fabuloso El huevo De la gallina A la boca Que bien Sofía Osorio 17 años Ella es quiteña Un abrazo fuerte Para Sofí Bienes Feliz cumpleaños Sofí Vamos Este seco Vamos Felicidades Amigo Palacios Ustedes no saben Quien es esta niña Guapísima Amigo Palacios Bella Es mi hija ¡Asa! Ahí está Amigo Palacios Montaño Está cumpliendo Ya ella es casada Oye Se te seco Respeto por favor Va a ser que el marido se aborde ahorita Están viendo Ahorita La noticia Guapísima El marido Es tu pana El que te apretó La mandaloneta Oiga Ahí está tu sello Mayra Ahí está tu sello Guapísima Me siento orgullosa De mis hijas De mis dos hijas Yajaira Maite Y Amira Palacios Y hoy está cumpliendo Casi año Porque es el once Ya Pero hoy es viernes Mami Hoy es viernes Hoy por los sábados Eso Mándeme el cumpleaños Porque hoy va a ser Va a botar la casa Por la ventana Hay que celebrar Por adelantado Y es mañana sábado Si hay ahí Felicidades Un besito Para mi princesa Para ella Amira Para su hija Honey Y su esposo Jorge Romero Que hacen Unas maneras Y me siento Me siento orgullosa Con ella Bellísima Guapísima Que Dios te bendiga Mi reina Que Dios te bendiga Que viva la cumpleaños Mucha, mucha felicidad Que te merece Claro que sí Que viva Mira Que viva Que viva la cumpleaños Que viva la cumpleaños Que viva Dios Que la parí Por supuesto Sí, pues imagínese Si no le estaría aquí Felicitan a todos Y a la mamá A la mamá también Por eso le dije Que allí está su sello Muy bien Gracias, gracias Viva Ya pues cámbialo La gente va a decir Que solamente se van a dar dos mías Hugo Morán 68 años Mira a Don Hugo ahí ¿Qué es esto? Don Hugo Don Higuito De New York Hasta De New York La canción de Sinatra pues Sí, pues De New York Desde New York New York, New York Feliz cumpleaños Felicidades al cumpleaños No, nada Y nos dejó con las ganas Y lo mismo Vamos Morejón Maldito Que me estás quedando Hoy es viernes Despiértate Emanuel Salazar Doce añitos Feliz cumpleaños Emanuel Doce añitos Hoy tu papi Vuelta a la casa Por la ventana Hoy hay torta Arroz con pollo Chaulajuan de un dólar Viernes Chancho Fiernes Chancho Paro Fiernes Chancho Fiernes Chancho Fiernes Chancho Bárbaro Bárbaro Los حis Extra odio Va bastante Claro que sí Silvia Silvia, Silvia Campos, 73 años desde Durán, muy bien acompañada. Muy bien, está con su esposo, Gabriel Merino. Así es. Ahí está, doña Silvia Campos de Merino. Felicitaciones de parte de todos tus hijos, de Paola, Andrés, John, Gabriel y todos los chicos. Que Dios la bendiga y de mi parte también, que Dios la bendiga, le dé mucha, mucha salud, porque amor ya tiene. Dinero no lo necesita. Sí, Mayra, dice que igual tiene que caerte con el regalito. Sí, 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 le doy. Ah, ya, está bien. Aunque sea la torta de un cubo. Eso, tiene que llevarla. Felicidades, que Dios la bendiga. Amelia Reyes, 17 años, pasan por mi vida y están en tu delirio. 17 años, ¿quién era? 17 años, no era novia de nadie. No, no, no. Porque uno no lo vea. Amelia, qué guapa. Sueste su demonio por otros lados. ¡Felicitaciones! Carlos Anchundia, está cumpliendo 23 años de vida. Carlitos, un abrazo fuerte para ti. Felicidades. Que lo disfrutes. Que lo pase bonito. Que la pase lindo. Que la pase desmadre. Desmadre. Gabriel Zavala, 20 años. Gabriel Zavala, vean, todo un modelo. Gabriel Zavala. Saludos de parte de la familia Zavala, la lama, que están, pues, avistándose. Que hoy 7 secos dicen que va a multiplicar la dieta. Ah, qué bien. 14 secos se va a comer. Hoy sí hay torta. Eso. Hoy hay torta. Come torta, come seco, come seco, come seco, chivo, guatita, de todo, lavandera, todo. Y come bollo. Sobre todo eso. Ya llegaron los bollos. Ya llegaron los bollos. Hoy comemos bollos. Oiga, pero de mí vas a ir bailando. ¿Cómo? Ustedes han venido a tono alquería. Claro. Claro. ¡Levántate, cuerpo largo! ¡Vamos arriba! ¡Dale esa cara! Tras los constantes robos, un equipo de noticia, acompañado por el Guir, recorrió el Golfo de Guayaquil, donde se constató que en horas de la mañana las embarcaciones no cuentan con patrullaje fluvial. Por falta de denunciantes, liberan a un sujeto acusado de robar accesorios. ¡Eviva! ¡Eso! ¡Me intento y acito! ¡Eviva! ¡Eviva! lo que pasa es que no puedes seguir revelando tus dotes artísticos y los pasos de baile porque eso sobra la academia de baile los clientes se me van por televisión exacto o sea de lo bueno poco Ahí te quiero ver Ahí viene la mejor parte Estoy en la televisión Por supuesto En la sala de mi casa No, por favor, esta es tu casa, Mayra Gracias Esta es tu casa No, 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 esta es tu casa No me la regales mucho Y aquí está tu público y la teleaudiencia Que le encantan los bailes Y esa chispa Y esa energía de Mayra Montaño La bombón Hoy es viernes Y hay que poner en que inyectar la vida Alegría Eso Póngale ese toquecito de locura Claro Que es importante A veces no todo en la vida es Andar serio No, no, no Siéntase usted mismo Claro que sí No permita que el sistema Lo borre el mapa Eso ¡Wow! ¡Bravo! 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 Vamos ahora también con lo prosaico de la vida Que es informar Porque también estamos aquí para aquello Por falta de denunciantes Y aquí viene algo muy grave Liberan a un sujeto Acusado de robar accesorios En la urbanización Jardines del Salado En Guayaquil Así lo informó la policía judicial Que pese a haber pedido A los perjudicados Iniciar el proceso legal Contra el presunto delincuente Nadie quiso acudir A la fiscalía O sea A sentar su denuncia Que es el proceso normal Para esto ¿Sabes por qué Mayra? Por temor Por miedo Por temor a retaliaciones Pero vamos a ver la nota Porque no pasa nada A uno de los sujetos más buscados En Jardines del Salado Por los últimos robos No solo de accesorios automóviles Que los propietarios Los dejan estacionados Fuera de sus domicilios Toda la madrugada El accionar de ese sujeto Fue captado en algunos videos Especialmente en las madrugadas Aquí a la vuelta que yo vivo Hace dos semanas Tres semanas Hubo un robo a tres carros En la misma noche En menos de media hora Saltaron tres carros Y fue detenido solo por horas La policía nacional dio detalles De por qué le quitaron las esposas Y lo mandaron a la casa Ahí fueron tres vehículos En la semana anterior Y para amanecer el día martes Que le digo esta semana Que si fue la policía Y atendió el llamado Pero vamos a la fiscalía Señor por favor ponga la denuncia No lo quieren hacer Entonces lastimosamente Tocó dejarle libertad al ciudadano Buscaron algunos métodos judiciales Para que sea procesado por algún delito Pero no hubo el peso de la denuncia Ni siquiera de uno de los perjudicados Entonces la fiscalía no puede iniciar ninguna investigación Y nosotros como agentes de la fiscalía Tuvimos que soltarlo por falta de impulso de la denuncia Un poco más allá yendo a fondo Esta es la realidad Si nadie pone la denuncia Nosotros le detenemos Pero no podemos pasar de ese lineamiento Ahora la institución del orden Espera que los ciudadanos Colaboren con los procesos judiciales Para evitar que se registren estos casos Dentro de esa urbanización Ubicada en la avenida Rodríguez Bonin En el oeste de Guayaquil Donde ya lo tienen identificado Dicen que incluso que la gente que vive aquí Los que roban Viven aquí Informó Charlie Pisa Lo que decíamos Mira como incluso para dar su testimonio Mi querida Mayra y amables televidentes La persona no quiere mostrar su rostro Y le entendemos Hay temor, preocupación, angustia De que mañana O este o cualquiera de sus amigos fascinerosos Con pinches de delincuentes Vengan y quieran agredirlos Atacarlos Meterse a sus viviendas Hacerles daño a ellos O a sus familias Entonces por eso la gente se abstiene De ir y asentar la denuncia Lo que impide La legalización de este proceso Para poder coadyuvar A que ese delincuente Vaya a la cárcel Que es donde debe estar Y donde no debe salir Eso ahí se corta Se corta la cadena Para cortar Esto vale a la redundancia Estos delitos Que son muy continuos Entre nosotros En nuestro medio En las ciudadelas En los barrios En las calles centrales Donde sea El delincuente Tiene licencia para robar Y después no pasa nada ¿Sabe por qué? El señor que estaba dando denuncia Ahí Es una víctima Un morador de esta ciudadela Él le estamos Todos le estamos viendo la cara Todos le vemos el rostro al señor La gente de bien dice Bueno, un hombre valiente Sacó la cara Pero el pillo No dice que es valiente Este es un sapo Vas a ver Ya sabes cómo mueren los sapos Ya sabes que por la pavimental Este montará tu familia Con la boca llena de hormigas Y las boscas volándote por todos lados Y la gente que ante ese temor Se asciende a poner la denuncia Que no es lo recomendable Lo recomendable es que usted Te llene de valor Y asciende la denuncia Hay que confiar en la policía Que la policía Es nuestros amigos La policía Es el amigo Del ciudadano común De ese ciudadano Que es siendo víctima Todos los días De la delincuencia Pero si no asentamos La denuncia Desgraciadamente El policía Lo dejamos atado De pies y manos No puede proceder Porque la ley No se lo permite Tiene que dejar libre El delincuente Lamentablemente Que no se lo lleve ahí Que con las Hay que encontraron Una maleta De tantas armas Para abrir carro Unas tijeras Unas punzones Para abrir unos ganchos Y no estamos siendo Consecuentes Con ese policía Que expone su vida Así Para poder lograr La captura De estos fascinerosos Entonces Si por un lado Demandamos seguridad Demandamos Que la policía Y que las autoridades Hagan lo suyo Nosotros también Tenemos que hacernos Nuestro Nuestra parte Es ir Y asentar La denuncia De nada vale Entonces El esfuerzo Que hace la policía Se gastan Ingentes recursos En patrullajes En dotarlos De todo su equipo Armas de dotación Uniformes Y todo lo que les permita Hacer su trabajo Exactamente Que es lo más valioso Para que luego La gente se eche para atrás Y por temor No asinte la denuncia No pues Dejamos el trabajo En el aire No pasa nada Entonces No podemos actuar De manera inconsecuente Con el esfuerzo El trabajo Que hace la policía nacional Nos toca también Arrimar el hombro Y poner de nuestra parte Esta es una tarea En conjunto Porque que pasa Este delincuente Queda libre Y luego regresa pues Al mismo sector Y a recorrer A cualquier otro sector De la ciudad Es el hogar De su oficina Imagínate Y no estamos en contra Del ciudadano común No Por ninguna manera Sabemos y comprendemos Que nosotros No somos blindados El morador sencillo No tiene un chaleco Antibadas Llega el ladrón Le pega un tiro Lo mata Y muerto se queda Porque no pasa nada Ahí estamos Nosotros comprendemos Su temor Es el temor natural De la persona De enfrentarse A este mal del siglo Esta plaga De delincuentes Y damos la cara Porque somos valientes Sí Pero también queremos El respaldo El respaldo de la policía Que haga un continuo Un continuo seguimiento De estos delitos Que se quedan en el aire Y el ladrón El delincuente Se queda herido Se queda picado Y dejar un delincuente picado Es como Que usted haga una culebra Solamente le haga así Se acude la bien Y le pica ¿Y sabes cómo está ahora Ese delincuente? Porque tiene su maldad en el ADN ¿Sabes cómo ha quedado ahorita Ese delincuente? Muerto de la risa Muerto de la risa Mira Muerto de la risa Porque dirá De nada sirvió Que me graben las cámaras Porque yo vengo Robo, atraco A lo que me da la gana Y la policía me detiene Pero como nadie Tiene el coraje Y la valentía Para poner la denuncia Quedo libre Y voy a seguir robando Y delinquiendo ¿Sabes de lo que dice ahorita? Me están haciendo famoso Me están haciendo famoso ¿Sabes que de ahí De esa ciudadela Jardines del Salado Hace dos días Tuve la suerte Tuve la dicha De conversar con los moradores ¿Cómo no? Fuimos a hacer el tema De esta inseguridad Habían puesto un letrero ellos Han puesto letreros Ladrón, cogido Lo que la gente pone Por supuesto Señor ladrón Lo estamos grabando Ya no nos roben Y eran como un mensaje De súplica No tenemos nada En contra de ellos Ya nos robaron Que se vayan Pero ahí Inclusive Habían denuncias Que hay lugares Hay casas Que ya las tienen ubicadas Que se dedican A la venta De drogas Donde hay venta De drogas El delito El robo Se aumenta Aumenta Porque vienen de allá Quieren fumar Vienen a robarse El espejo Por ahí Y otra vez Cámbian Cámbian O pasa alguien Métale el chino Larra el teléfono Toma Cámbiame Se vuelve un círculo vicioso Así es Un círculo vicioso Y los moradores Están muy molestos Están muy decididos A tomar las armas Por sus manos Pero no es el camino No es el camino Más recomendable Hay que judicializarlo Hay que legalizarlo La forma en la que podemos Enfrentar aquello Es Conforme lo que dicen Las normas Y las leyes Ir Y asentar la respectiva denuncia Para que se cumpla Todo el ciclo Y proceso Para que el trabajo De la policía No haya sido en vano Para que usted No siga exponiéndose Y para que ese delincuente Vaya a la cárcel Las mujeres Están muy molestas Están desesperadas Preocupadas Porque la madre de familia Es la que se come Toda la película Claro Ella es la que se queda en casa Y ve que pasan Van robando Y están desamparados No hay peor cosa Que una población Esté desamparada Y de esta manera Como la estamos viviendo Y palpando En todos los sectores De Guayaquil No tengo nada En contra de la policía Yo los considero Ustedes los respeto Son buenos elementos Están haciendo su trabajo Pero desgraciadamente La delincuencia Tiene tanta licencia Para hacer lo que le da la gana Y no pasa Nada 6 con 30 6 con 30 6 de la mañana Con 30 minutos Vamos Aquí está el caracosioso Ojo A ti ojo Aquí te digo Ojo A ti ojo Ya estás en cámara Te están viendo Tu familia Ya sabe A qué te dedicas Tu novia Que es que la novia La peladita Que llega mentira Mire señora Este parásito Que no llega por su casa ¿Sabes qué es lo más terrible? Que muchas veces El denominador común Es que la propia familia De estos fascinerosos Saben a qué se dedican Y lo que hacen Es lucrarse De los artículos robados Y no son capaces De decirle Basta Aquí no entra Un artículo robado más No les importa En la gran mayoría De casos Lamentablemente Desgraciadamente Son artículos Que vienen Arrastrando Una esquela De dolor Desesperación De sangre Y ahí Las familias Se convierten en cómplices Sí Por eso yo digo Es el círculo vicioso Porque con una madre solapadora Complaciente Del delito del hijo Su hijo nunca va a tener Una mejor vida 6 con 31 Cambiamos de tema Mi querida Luisita Claro que sí Ahora quiero contarles Que con más de 40 años Una fábrica de velas En Guayaquil Ofrece una gran variedad De novedosos productos En esta gama El propietario De este negocio Familiar Nos cuenta Detalles De este Emprendimiento Que es fuente de empleo Para 10 personas Excelente Felicitaciones Veamos Velas perfumadas Velones Pirámides De siete colores Farolitos Velas torneadas Y de figuras Son parte De esta Amplia gama Preparada Para los amantes De este producto Este negocio Familiar Comenzó Con la venta De velas Tradicionales Y en el camino Abrió las puertas A nuevas oportunidades Adquiriendo Novedosas Ofertas Que innovaron Ideas Convirtiéndose En uno de los Más visitados Hasta hoy A nivel nacional Pero no ha sido Fácil Un incendio Hace ocho años Quemó toda La mercadería Incluida La materia prima Y maquinaria Sin embargo Resurgieron Nos quedamos en cero Fue difícil Iniciar esta Tarea Nuevamente Pero bueno Con la ayuda De mucha gente De compañeros De clientes Dieron bueno Vamos adelante Nosotros le ayudamos Y ve a usted Gracias a Dios Hemos salido adelante Jimmy Flores Es parte Es parte de la mano De obra De la fábrica Lleva más De 20 años Elaborando Las velas Tenemos un caldero ¿No? El caldero Se mete la parafina Y se derrite Como usted ve ¿No? Se va derritiendo Solo esa parafina La materia blanca Y ahí se pasa Para los colores Luego de este procedimiento Ya se dedica A pasarse a las máquinas A descargar a las máquinas Según el color Que nos piden Así también Hay otros jóvenes ecuatorianos Que desempeñan su labor Utilizando las manos De manera asombrosa Una habilidad Que impresiona Una muestra De que una idea Puede llegar a ser Un éxito Con trabajo Y entrega Informo Adriana Méndez Bueno mira Todo este emprendimiento Fabuloso Y que bueno Porque nos sirve De ejemplo Y que se replique Para que muchos Otros ecuatorianos Con iniciativa Con deseos De perseverar De salir adelante Puedan también Acometer en emprendimientos Que seguramente Van a replicar El trabajo Para muchos Así es Yo pienso Que cuando veo Todos estos eventos Así Estas reacciones Del ecuatoriano A pesar En contra De algunos Que dicen No es que no hay trabajo Estamos fregados Todo está fregado Todo está mal No hay nada Hay ecuatorianos Hay ecuatorianos Que acuestan A salir de la desesperación A salir de la pobreza Con emprendimientos Sanos Rescatables Yo aquí A estas personas Me les quito el sombrero Y les doy un aplauso Como ciudadana Bien Y que se multiplique Esta idea Que muchos Tomen esta idea Y también Traten de salir adelante Que si se puede Si se puede Si se puede A pesar de estar rodeado De problemas negativos De gente tóxica Que ha venido acá Pero la gente Trata de salir adelante Bien Bien por el ecuatoriano Un saludo Para mi amigo Miller Miller Angulo Que está por aquí Lo tenemos Con los bollos Este es un emprendedor Eso Si eso es bueno Por supuesto De mañana trae los bollos Mira A las 3 de la mañana Y hasta aquí Lo ha traído Lo ha traído Hoy comemos bollos Sin José Luis O con José Luis Hay otro detalle importante No te preocupes Por el pago Porque el productor Walter García Es el que se ha hecho Ver ya con Don Miller No ¿Qué pasa? ¿Qué? Él dijo Ya lo pagó Lo peor que Que el cuero le ha dicho eso No, ya los pagó Ya los pagó Miller Claro No, nada ¿Lo ha pagado? No Bueno, yo retiro lo dicho José Luis Me paga lo que di la última vez José Luis Págame la plata Ya viene, ya viene Ya viene Mi querida Mayra Los saludos de los cumpleaños Claro Vamos Guawi Que vivan los cumpleaños Carmen Santos 51 años de Caluma De Caluma Tierra linda Feliz cumpleaños Doña Carmita Feliz cumpleaños La Choli También la esposa de Miller Fue la que hizo Los bollos Ah, que rico Claro Que tengas dicha Toda la vida Uy, el taxi 23 años Don Anthony Feliz cumpleaños Anthony Anthony Feliz cumpleaños Sí Hoy vota en la casa Por la ventana Gracias al Cumpleaños De Anthony Que Dios te regale Vida Cristian Lucas Y Jacqueline Ruiz Cristian Lucas Y Jacqueline Ruiz Felicidades Están comiendo años también Felicitaciones Un abrazo fuerte para ustedes Y les cae buen día Eso Hoy la rumba en la casa De Jacqueline Eso mismo Vaya Levántate Vamos, vamos Despiérdate Se quedó dormido No puede ser Se te seco Danna Falcones 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 Ismael Castro Creo que dijo Castro Un añito Felicidades Danna Ismael Qué lindo Felicidades Son dos criaturas Que llevaban el futuro De la patria Bajo el brazo Dos angelitos Dos angelitos Eso Ellos nacieron con Con el pan bajo el brazo Eso Porque la factura La pagan los papitos A eso iba No comas cuentos No comas cuentos Que es la que viene Con el pan bajo el brazo No trae ni rosquita Nada No trae nada Otra Isabel Chunda Cuatro añitos Qué linda Chabelita Abrazados Dositos Sí Qué linda La Chavi Ay Chabela 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 Este nombre Que viene Eric Macías Dori Dori Macías 64 años Dori Macías Dori Macías 64 años Guapísima Dori Qué linda La cuñera Qué bella Leonela Jarama 23 años Qué guapa Leonela Felicidades Leonela Linda la mija Linda belleza Rosli Torres 12 añitos Estoy entretenida Acá está llegando Una belleza Claro Así es Aquí al estudio A ver Daira García 29 años Qué linda Mamita Mamita con su bebé Mamita orgullosa Así es Muy bella Es el mejor momento de toda mujer Claro El de ser madre El de ser madre Belleza Yo ya quiero parir otra vez No pues Mayra Pero tengo que sacarme todas las abecederas Tremenda La T hasta la Z A ver Anthony Yamal 27 años Anthony Que viva el cumpleañero Que viva Maya Bueno y también Le damos un saludo Para mi gran amiga La asambleísta Maya Montaño Que la tenemos aquí Así es Que la voy a entrevistar Más adelante Exactamente Una mujer muy valiosa Una mujer muy valiosa Un lindo ser humano Maya Aprovecho estas instalaciones Para decirte Eres bienvenida Porque es una mujer productiva Una mujer 10 sobre 10 Exactamente 24-7 Exacto 10 sobre 10 En este año 20 sobre 20 Por supuesto 20-20 Y volvemos ya mismo Ahora Kukachi 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 Donde se constató Que en horas de la mañana Las embarcaciones No cuentan Con patrullaje fluvial Efectivos del ejército Y de la policía Destruyeron Una plantación de coca Y un laboratorio De refinamiento Y un laboratorio De refinamiento De pasta Base de cocaína En sucumbíos Son las 6 de la mañana Con 44 minutos De vuelta junto a ustedes Y junto a Mayra Montaño Para compartirles El pronóstico del tiempo Gracias a Linami Mayra Así es Y tenemos Le damos la bienvenida A la perla Del pacífico Guayaquil Con 25 grados Y pues posiblemente Llovizna Así que Como siempre le digo Salga precavido Hombre precavido Vale por dos Hoy Posiblemente Esté en esa llovizna No le digo Porque no soy bruja Pero vamos a ver Hay que salir Con algo en la mente Claro que sí Llueve no llueve Llueve no llueve Por si acaso Es verdad Pero como amanece La carita de Dios La capital de los ecuatorianos Pues hoy Con un cielo abierto Despejado Con sol Y hay 9 grados centígrados Maravilloso El astro rey Hace su aparición En la capital Bueno pues En cuenta Si se escondió el sol Porque tenemos 9 Amanecemos Con 9 grados Conejera La llovizna El sol se desapareció Nos dejó el huelto Pero si se fue el sol Nos viene el abriguito El friecito rico 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 Igual manaví Con lluvia o sin lluvia Igual manaví Es manaví Hermoso Que viva manaví Claro que si Que vive Ecuador ¿Usted se queda Milicita con el deporte? Por supuesto Y es que tengo Voy a sumarme A Mayra Porque ella tiene Más información Que compartir con nosotros Felicitaciones por su equipo Y yo me felicito Por el mío Bueno y Esa felicitación De van Y se la transmito A la gente A toda esa fanaticada De Barcelona Que con estos 4 4 1 2 3 4 A 0 Que no es cualquier cosa Hoy viernes Estarán muchos contentos Van a celebrar Así que Celebren Con tranquilidad No se Excedan Así es No se excedan Gracias Lucita Porque este 4 a 0 No es la gran cosa Que se diga Porque le han dado Al Deportivo Cristal Bueno no Pero yo le voy a hacer 4 a 0 Ahí si Zapategui Oiga Ah Esporting Cristal Sí Esporting Cristal No pero está bien Está bien Pero está bien Van por buena lead Así Oiga y no me dejes De lado a mis muchachos A esos emelecistas Y a toda esa hinchada También Que bueno Esos 3 goles En la Copa Suramericana Yo creo que van a sumar Mucho Y sigamos por esa Misma vía No nos Hagamos ni a un lado Ni al otro Sigamos siempre Adelante Tenemos más información Tenemos más como siempre Eso es un respiro Para que la gente Se ponga pila Eso Al piojo Levántate cuerpo Vago Tres personas Fueron detenidas Acustadas de portar Almas De fuego En el Cantón Milagro Provincia Del Guayas Al parecer Las alquilaban A delincuentes Figúrense La operación Se llevó a cabo Durante la noche De este miércoles En una ciudadela Del Cantón Milagro Luego de varios días De un seguimiento Se logró determinar Quienes y los domicilios Donde estaban realizando Una tarea ilegal Por ese motivo Los agentes Debieron ejecutar Allanamientos A tres viviendas Esta operación Policial Denominada Fuego 1 Tuvo como resultados Se incautó Nueve armas De fuego Tres de ellas Revólveres Calibre 38 De fabricación Artesanal Seis escopetas Diez cartuchos Calibre 16 Los implicados No cuentan Con antecedentes Policiales Sus hojas de vida Se encuentran libres De algún pasado Pero aparentemente Ya venían colaborando Hace algún tiempo Escondiendo las armas Que luego eran utilizadas En el cometimiento De diversos delitos Estas armas Eran almacenadas Y a su vez Eran Utilizadas En el cometimiento De delitos Aquí en el Cantón Milagro Y en algunos otros Cantones De la provincia De igual manera El comandante De la subzona Guaya Se dio a conocer La ejecución De varias intervenciones Policiales En las cuales Se ha logrado Mantener al margen El accionar De la delincuencia A nivel De Guayas Tenemos 113 detenidos Que están puestos A orden De autoridad Competente Por varios Ahí teníamos La nota Periodística Que da cuenta De este Extraordinario Trabajo policial Pero ahora Tenemos más Y es que Queremos contarles Que la madrugada De este viernes Fue desarticulada Una organización Delictiva Dedicada al robo Almacenamiento Y comercialización De repuestos Automotrices La banda Contaba Escuche Pon atención Cómo está La delincuencia La banda Contaba Con su propio Sistema De inteligencia Que permitía Conocer la salida Desde el puerto Marítimo De los camiones Con este tipo De mercadería Hasta cometer El atraco O sea Están preparados Ahí está Lo que yo les digo Veamos Alumbrados a la distancia Por el helicóptero policial Que los escoltaba Desde lo alto Los uniformados Recorrieron Diversos lugares En medio De una operación Que se llevó a cabo De manera conjunta Se tenía conocimiento De que ese era El horario adecuado Para capturar A la mayor cantidad De integrantes De esa organización La fiscalía Conjuntamente Con la unidad De inteligencia Delincuencial Ha ejecutado Varios allanamientos El día de hoy En la madrugada El día de hoy En Guayas Y en la provincia De Manaví La estructura Delincuencial Contaba con informantes Que proporcionaban Detalles Respecto a la salida De los camiones Contenedores Cargados con repuestos Automotrices En esa información Se detallaba Hasta la ruta Que debían seguir Por las carreteras Del país Así es como Horas más tarde Los traileros Eran interceptados En las vías Donde los despojaban De la carga En su totalidad La misma Que era almacenada Durante un tiempo Y luego era comercializada En locales Dedicados A este tipo De productos 18 Allanamientos En total Tendientes A desarticular Organizaciones Que están afectando A la economía Con respecto A mercancías Que presuntamente Estarían De dudosa Procedencia Entre los lugares Visitados Se encuentra El conocido Sector De la Ayacucho En la ciudad De Guayaquil Donde la fiscalía Ingresó A varios locales En ese lugar También se incursionó En una bodega Donde no contaban Con documentación Que respalde La legalidad En la adquisición De los repuestos Que ofrecían Presuntamente Se estarían tomando De una manera legal Lo cual Tiene que investigar La fiscalía Y la policía Conjuntamente El operativo Es con la unidad De inteligencia Antidelincuencial Y la aduana Del Ecuador La tarea Se ejecutó De forma Coordinada Entre la fiscalía A aduana Del Ecuador Y la unidad De inteligencia Antidelincuencial Diecisiete operativos Fueron ejecutados En la ciudad De Guayaquil En sectores Entre el oeste Y el sur De la urbe Huancavilca Uno más Se desarrolló En la ciudad De Puerto Viejo Capital de la provincia De Manaví Se conoció Que se logró La detención De por lo menos Una docena De personas A quienes Se las vincula Con esta organización Delictiva Informó José Morales Lo que decíamos Es la percepción Que el ciudadano Común tiene Los delincuentes No están Con juego De muchachos Ellos están Preparados Van a la fija Van a la segura Van a la tuca Van a la mercadería Que les reproduce ¿Ve? Esa es carne Ellos no van A robar hueso Van a dejar La carne Porque saben Que eso Les representa El billete El billete Que es el que Los tiene parados Y tienen billete Para pagar A todos Sus informantes Los soplones Y todos los ojos secos De eso Del cuero Salen las correas Claro que sí Ahí están Importante destacar También el trabajo De inteligencia De la policía Nacional Porque ellos Logran llegar Hasta el sitio En donde era La guarida De los delincuentes Precisamente Tras un minucioso Trabajo de inteligencia Seguramente Gracias también A algún dato Efectivo Proporcionado Por vecinos Del sector Que deben haberse Dado cuenta De que algo raro Ocurría en esa casa Exactamente Entonces Llegan supercarros Llegan un trailer Así es Y van bajando Un poco de caja Eso ¿Qué dice ahí? Así es Pernos ¿Qué dice ahí? Volante Tornillo Ah no Porque el señor No tiene negocio En ningún lugar No vemos que nadie Sale a trabajar Y regresa Después de ocho horas De trabajo Exactamente Y vienen bien Comen bien Andan bien Vacilan bien Claro Y tienen las mujeres Más guapas Porque el billete pues El billete Está rebalando Exactamente Mientras tú y yo Madrugamos para venir Y usted también Que está en su casa Se levanta Sacándose la madre Para ganarse un sueldito Por ahí A duras pernas Empatados Y los otros Viven a cuerpo de rey Bacanzote Imagínate Usan los mejores carros Visitan los mejores lugares Y tienen las tarjetas Esas Que huele a dólares Y euros Imagínate Pero bueno Afortunadamente Es importante Rescatar también La colaboración Y la cooperación Ciudadana Que con datos certeros Permitieron Permitieron a los efectivos De la policía nacional Hacer el trabajo De inteligencia Y con ello Poder caerles allí Infraganti Y desarticular A esta peligrosa banda En un trabajo De mucha eficiencia De mucha efectividad Para decirlo Con propiedad Por parte de la policía Bien por la policía nacional Y bien por los ciudadanos De bien Que seguramente Informaron Y pasaron el dato A nuestra policía Para que puedan Desarticular esta banda Eso hace un ciudadano De bien De bien Que usted no es sapo Usted es un ciudadano 6 con 58 Y hablando de infraganti Y vamos El señor productor Nos tiene hoy viernes Unas notas infraganti Para que usted también Este Ojo al piojo Que tenemos aquí Una moto ¿Cómo va Guagui? ¿Cómo va? El acompañante No tiene su casco De protección Ah si va con una gorra Y todo acá Y parece que solamente La tiene Pero la tiene como cartera ¿Si la ves? Si La placa no se ve La placa no se ve Y en lugar de ponerse El número 88 Y en lugar de ponerse El casco Lo lleva a un costado Parece chiquilín Imagínate Bárbaro Bacán Dos guapotes Y después Es que Cuando los paran Cuando los detienen Eso es cierto Y dicen Si que son malos Que se me carga a mi Allá van otros sin casco Es que tu pagaste el piso Pasaste Para Por supuesto Por supuesto Usted cumpla Cumpla Lo que le quiere Como conductor De una moto Y nadie se mete con usted Claro que si La gente no lo va a tocar Exacto Pero si va así todo guapote No lleva casco La moto no lleva placa Entonces Te metes al soldado Tienes que aguantar Si va sin placa Lo primero que yo pensaría Es que es gente Que anda en algo chueco ¿Quién no dice Que el que va atrás No tiene una pistola? Exactamente Por eso te digo Porque el que nada bebe Nada teme Y no esconde nada Pero donde esta moto No se le ve ni la placa Es porque en algo chueco andan Y ni a ellos Se les ve bien la cara Es verdad 6 con 59 Es hora de despedirnos Y le damos la bienvenida A nuestra guapa ¿Cómo se llama? Freck y sencilla Rosa Elena Vázquez ¡Gracias!